Música Hola muy buena gente aquí Zeyt una vez más para el canal estamos en un nuevo video de The Walking Dead Road to Survival y bueno vamos con una información que tiraron hoy a pesar de que ya se había estado avisando desde hace varios días pero bueno el día de hoy decidieron ya mandar pues en sí el resultado final de esta noticia que tiene que ver con lo que son los radios este va a ser un mini evento que van a ser el cual va a durar una semana nada más inicia mañana este 20 de julio y termina el 28 de julio el evento tiene el nombre de Roger Dat y bueno en que se va a basar pues básicamente en que eliminemos los radios que ya no tienen nada que hacer que bueno que estos radios para los que son más nuevos en el juego o que ni siquiera le hayan prestado atención a estos mapas son dos mapas que se refrescan diariamente los cuales ya nadie usa en este que bueno siempre han estado posicionados en esta sección del mapa en donde no se pone ningún otro tipo de mapa de ruta vale este así que bueno se han tardado la verdad porque estos radios no se utilizan desde no sé el aniversario 4 no sé o sea un montón de tiempo ya yo creo que ya ni se pueden conseguir estos radios pero bueno los van a eliminar después de a ver yo creo que ya desde que entraron 6 estrellas ya esto no se utilizaba básicamente esto es más de era épica de era 5 estrellas pero bueno dejando dejando eso de lado vamos a ver de que se trata el evento el evento es muy muy sencillo y básicamente como lo mencioné anteriormente se llama Roger Dat inicia mañana vale con una semana completa el mercado gris van a ver cosas en el mercado gris como ya es habitual termina el 29 de julio vale ahora bueno aquí mencionan el tema de las nuevas mediciones de progreso el nuevo sistema de emisiones de progreso el cual vendrá en la próxima actualización todavía no se ha dado mayor especificación de esto si no me equivoco no recuerdo haberlo visto donde los jugadores podrán encontrar este bueno cambios en el en el mercado gris vamos a ver ok vale perdón estoy tirándome mal ok hablan aquí de que mientras va a pasar lo del tema esto del sistema de emisiones progresivas los jugadores van a poder cambiar en el mercado gris el exceso o bueno lo que ya no se utiliza que son los los radios estos de bronce plata y oro durante el evento de Roger Dat aquí bueno se va a poder conseguir lo que son este gold mític tokens este cajas de elección de mit de tokens míticos después equipo mítico y otras cosas este después de aparte de eso va a haber un mapa diario que no se utiliza no se necesitan radios para recorrer el mapa con este mapa diario se van a estar dando bueno se van a poder conseguir este tokens de reclutas míticos aparte de eso entrenadores de experiencia y 2500 2500 tokens míticos avanzados vale estos tokens bueno son 2500 por día para un total de 20.000 de ellos así que bueno no se pierdan el mapa diario por favor porque son 20.000 tokens avanzados que pues no vienen nada nada mal después de eso bueno aquí se viene la especificación del mapa lo que se necesita es simplemente energía mundial la energía de toda la vida y bueno aquí se ven las recompensas que son las mencionadas anteriormente y luego viene el mercado gris donde se da la especificación de qué es lo que va a traer el mercado gris y cuáles son los costos vale tenemos primero que bueno 250 tokens míticos de oro van a costar un radio dorado yo creo que ni siquiera tengo estos radios dorados ni siquiera recuerdo cómo se sacaban la verdad pero bueno hay un límite de 120 para este después tenemos lo que son lo que mencioné anteriormente de recluta mítico de plata caja de elección este cuesta 5 radios de plata y tiene un límite de 10 después de eso tenemos 500 tokens míticos por un radio de plata hasta hasta 250 de ellos después de eso tenemos bueno cajas de selección de equipo mítico las cuales van a costar hasta 5 radios de bronce y se tiene el límite de 20 después de eso tenemos otra caja distinta de es igual equipo mítico el cual va a costar igual 5 radios de bronce y tendrá un límite de 20 después de eso tenemos 200 tokens de ítem de élite los cuales van a costar un radio de bronce y tiene límite de 250 bueno aquí serán las especificaciones de las cajas vale y bueno estamos hablando de las cajas de elección la primera va a traer bueno lo que son los típicos iniciadores de fuego y el traje guili después de eso los otros pues van a tener el resto de cosas verdad este y básicamente ese es el evento es bastante simple más que nada estar atentos al mapa diario la verdad para poder obtener esas fichas avanzadas que mencioné anteriormente otra de las cosas que va a haber mañana es una limpia en los inventarios de armas vale esto bueno es súper fácil también el día de mañana unas cuantas horas antes de que inici de hecho tres horas antes de que inici el evento de Roger Dat se va a hacer una limpia en los inventarios de armas de todos los jugadores todos aquellos jugadores que tengan más de 1500 armas en su inventario este pues se las van a les van a eliminar hasta que hasta que queden en el límite de 1500 vale como va a ser ese eliminado van a eliminar armas repetidas vale van a eliminar armas repetidas empezando por las de una estrella si se eliminaron todas las armas repetidas de una estrella y aún continúan teniendo más de 1500 armas se pasará a eliminar las repetidas de dos estrellas de igual manera si continúan pues se eliminan las de tres estrellas básicamente eso es lo que se va a hacer este que es lo que pasa con estas armas pues bueno lo que hacen es de que se desarman se desamblan y a cada jugador pues depende de la cantidad de armas y tal que les desarmen les enviarán las partes de estas armas las partes que se sacan como se sacan en el arsenal a sus correos básicamente bastante simple y este pues eso eso es básicamente lo que hay para el día de mañana 20 de julio así que bueno como les dije más que nada el tema de la verdad aprovechar para agarrar las fichas avanzadas que no están nada nada mal y bueno gente espero el video les haya gustado si se hace un like me dio muchísimo una suscripción aún más y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima